El diseñador tlaxcalteca Andrés Caballero visitó la Escuela de Danza Regional Mexicana Tlaxcala para presenciar una muestra de trajes típicos por parte de alumnas y alumnos de esta institución artística. Como en una pasarela y acompañados de música de cada región, los alumnos lucieron trajes típicos de Tlaxcala, así como de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Hidalgo y Nuevo León. Posteriormente, el diseñador sostuvo una plática íntima con los jóvenes, donde aprovechó para compartir su experiencia y trayectoria dentro de la industria de la alta moda, que le ha abierto las puertas en Italia y otros países. Una experiencia inolvidable, haber participado, ver toda la pasión que meten estos jóvenes en lo que están haciendo. Reviví momentos de mi infancia, como lo dije en la plática. Yo también fui parte del ballet folclórico de mi escuela cuando iba a la primaria. Me encanta la pasión que transmiten y obviamente es nuestro compromiso continuar con nuestras raíces, con nuestra cultura, darla a conocer. Andrés Caballero se siente orgulloso de ser tlaxcala y aprecia todo el esfuerzo que se ha realizado en torno al diseño y el arte, sobre todo en el público juvenil. Entusiasmado, aprovechó para tomar fotografías y videos de cada uno de los trajes típicos. Me encantan los colores, me encanta todo lo que tiene que ver con las telas, con los bordados, los bailables, pero estoy muy impresionado porque han reproducido fielmente todos los trajes típicos de nuestro estado e incluso de otras partes. Por último, adelantó que está trabajando en un proyecto con jóvenes egresados y estudiantes de diseño y dijo que podría concretar algunas colaboraciones para la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.